Hoy estoy, hoy estoy, atrapado por el todo que todo, hoy estoy, atrapado por el todo que todo Voy por las piadas de la ciudad, pero si me vives de aquí para allá, voy por los juegos de la antigüedad Sábado, noche, con mi caracol, y subo en este canal, con la como están, acá no está allá Subir, bajar, vuelta y empezar, porque estoy, estoy, atrapado por el todo que todo Estoy, estoy, atrapado por el todo, hoy estoy, atrapado por el todo ¡Vamos, hey! ¡Hasta, vamos, no, no, no!